Mientras tanto, en esta jornada tenemos 14 grados tempranito, lluvia ocasional, esto en un 50% y hay que tener en mente que durante la tarde esto aumenta hasta en un 80%, así que tómalo en consideración. Recuerde salir listo de casa, con paraguas, tomar su tiempo, ya que tenemos 21 grados también, salir con ropa cómoda y durante la noche 18 grados, 60% de probabilidad de lluvia. A lo largo de la semana tenemos de 14 a 22 grados también, jueves 60%, viernes y sábado vemos el panorama del fin de semana también, 60 hasta 70% con temperaturas agradables, frescas, así como en Tlalnepatla 15 con 22 grados, Atizapán, Naucalpan, Ecatepec 15 con 24, así persisten las condiciones, hielo parcialmente nublado, anublado. Puebla 14 con 22 en este miércoles con lluvia y chubascos el resto de la semana, sin cambios en el panorama, así como en Toluca 10 con 19, fresco también, lluvia con chubascos presentes el resto de la semana, 70 hasta 60%, mayormente de manera vespertina y nocturna. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna llena hasta este viernes, le damos ya la bienvenida a una luna menguante. Hasta aquí la información, que siga teniendo excelente mito.